Para mí es una burla, una burla o el gobierno le quedó grande esto, o no tienen gasolina porque no tienen mano calificada para hacerla, o ellos todo es porque le bloquearon, eso es mentira, no le bloquearon, o sea, si le bloquearon la cuenta y no pueden comprar gasolina afuera, ¿por qué gastan tantos millones de euros dándole uniformes y armas a los militares? No debería haber racionamiento en un país como el nuestro, un país petrolero, esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte. Si no he hecho aquí, no puedo rechar a otro ni en ningún lado, si es esperarnos a que podamos echar porque, concha, lo único que podemos hacer para poder mantener nuestra vida común es con la gasolina, porque en realidad lo único que mantiene activo el país.